¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo más. Este es un capítulo inédito en mi canal. Sí, así como lo vieron, es el capítulo sobre la rutina de cuatro minutos de abdominales de pie. Va a ser la rutina perfecta para todas aquellas personas que tengan problema de la espalda o del cuello y nos va a permitir un cierto fortalecimiento del área abdominal. ¿Están listas? ¿Listos? ¡Que esto se pone bueno! Ejercicio 1. Venga, vamos a comenzar con el básico. Elevar rodilla al mismo tiempo que vamos a llevar los brazos hacia arriba. Vamos alternando, llevando la rodilla al frente, flexionada. ¡Ah! Apretando este abdomen. Cada vez que sumamos la rodilla, tenemos que jalar el ombligo hacia la espalda. ¡Eso! Concentrando toda la fuerza y la resistencia en el músculo abdominal. Venga. La respiración es muy importante. Inhala cuando baja. Exhala cuando sube. Así vamos a trabajar este primer ejercicio. Trabajando el abdomen, siempre concentrada. Si lo hacemos despacio mejor, porque va a ser la manera en que se estimula más el músculo. La rodilla al frente y les digo, la espalda se curva un poquito. Solamente haciendo la exhalación para poder mantener esa resistencia. Segundo ejercicio. Vamos ahora con los laterales. Ponemos manos al lado de las orejas. Vamos a llevar la rodilla hacia los lados, tratando de tocar el codo con la misma rodilla. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Eso! ¡Echenle ganitas! Que apenas vamos en el segundo ejercicio. Son cuatro. Trabajamos aquí, oblicuos. Y les digo, respiración es clave. Vamos a inhalar. Exhala cuando sube la rodilla. Eso. Es un leve giro. No tratamos de agacharnos, sino más de subir la rodilla lo más que se pueda. Es una rutina que nos va a trabajar ese abdomen sin involucrar lo que es la espina dorsal o todo lo que son problemas de cuello. Bueno, aquí los vamos a evitar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! Segundo ejercicio. ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer ejercicio. ¡Venga! Ahora la versión cruzada. Cruzados vamos a quedar aquí. ¡Venga! Cruzamos rodilla y codo contrario. Muy importante para trabajar todo el recto abdominal. Muy importante la respiración. Inhala arriba. Exhala cuando la rodilla sube. Yo estoy hablando, pero ustedes sí respiren. Este es excelente ejercicio porque también lo hago mucho en el piso, pero ahora que son de pie, es otra dinámica, otra movilidad. Hay que guardar el equilibrio. Hacemos que nuestro cuerpo tenga una leve torsión para trabajar también oblicuos. Y mejor si no lo hacemos rápido, lo hacemos despacio, lo más despacio que puedan. Y como ven, hago una cierta pausa, no muy larga, pero hago una pausa para que se haga más el estímulo muscular. ¡Venga! Y el último ejercicio, pero que es el que más me retó, vamos a hacer este pasito de box. Flexionamos rodillas, los codos flexionados, los puños y vamos a hacer giros, giros, giros. En esta posición lo que estamos haciendo es, vamos a hacer pequeños giros, pero explosivos. Mantener la respiración corta y el abdomen súper tenso, súper contraído. Les juro que esta rutina les va a funcionar. Perdón que hablo así, pero es la respiración. Es clave para realizar este ejercicio. ¡Venga! Movimiento es explosivo. Y parece que no, pero está funcionando. Considérense en su ring de box. ¡Venga! Aprieten el abdomen. ¡Eso! 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 Este es el resumen del reto cuatro minutos abdominales de pie. Vamos a comenzar con el primero, que es las rodillas al pecho, haciendo esa flexión y esa contracción del abdomen. Vamos con el minuto dos. Esta es la parte donde vamos a hacerlo lateral. Subimos la rodilla hacia el codo y vamos a tratar de tocar un segundo. Venga con el minuto tres, vamos haciéndolo cruzado para lograr ese trabajo de los oblicuos y terminar con el minuto cuatro, con estos pequeños ganchos de box que nos van a hacer contraer el abdomen de manera espectacular. Repite estos ejercicios por lo menos un minuto cada uno, tres veces por semana, por los primeros 30 días y me cuentas. Bueno, ¿qué tal les pareció esta súper rutina abdominales de pie? Si les gustó, denme un like. Para que hagamos más, estuvo intensa. La verdad, yo no lo había probado nunca y ahora me atreví. Y lo que es bueno de atreverse es que veamos un resultado porque sentí el trabajo abdominal. Así como ustedes pueden sentir todo su trabajo muscular con mi propio método de entrenamiento, el cual está a disposición en este sitio web donde ustedes pueden perder grasa y ganar masa muscular simultáneamente a cualquier edad, a cualquier momento, en cualquier nivel. Ahí están las campeonas, hablan por sí solas esos resultados de impacto. Los espero, los quiero, les mando besos y los veo en el próximo YouTube. Gracias por llegar al final de este video. Estoy segura que te va a ayudar muchísimo con tus resultados. Y hablando de resultados, qué mejor que entrenar conmigo ahora desde mi aplicación Fit for Life by Rebeca Rubio. La puedes descargar y juntas entrenaremos, además de que contiene plan de alimentación y soporte 24-7. Te espero en esta nueva app, en esta nueva versión de mi método de entrenamiento Fit for Life by Rebeca Rubio. Espero te haya encantado este video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay un video nuevo. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Ahí estoy muy activa tanto en las historias como en el feed. Mi página de Facebook, Rebeca Rubio, con noticias de entrenamiento, alimentación, así como mi cuenta de TikTok. También a las órdenes, ya sabes, estoy por todos lados. Y aquí no te pierdas, cada semana, video nuevo y capítulo nuevo de Shorts.